¡Ajá! ¡Qué bonito! ¡Se llama la canción! ¡Ajá! ¡Se llama la canción! ¡Se llama la canción! ¡Oh! ¡Se llama la canción! Jajaja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! Cata de Gold Que siga esta, destina ambiente Nobel de los doctos que traje y pecamos solo si y bonito lo que cabe hace que ¿O ese quiere el gas de mi cruising Cállel Cállel lo vuelve la gente ¡Suscríbete! 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 ¡Soronista! ¡Soronista!